Miles de corredores se hicieron presentes en la primera edición de la carrera nocturna 10K en Guatemala. Pero fueron los kenianos Elisha Korir y Rose Jevet quienes finalmente triunfaron. Korir hizo un tiempo de 29 minutos y 58 segundos para quedarse con el primer lugar de la categoría masculina. En esta categoría, el nacional José Carlos Rackson se quedó con el segundo puesto al cronometrar un tiempo de 31 minutos con 4 segundos, mientras que Alfredo Rackson paró el reloj con 31 minutos y 6 segundos. En la rama femenina, Rose Jevet llegó primera con un tiempo de 35 minutos y 9 segundos, mientras que el segundo puesto fue para la guatemalteca Meilin Chalí, quien cronometró un tiempo de 35 minutos y 59 segundos. La otra nacional, Elida de Shuja, detuvo el reloj con un tiempo de 37 minutos y 1 segundo. ¡Gracias!